¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos a su canal, mi nombre es Edilberto Mejía y en esta oportunidad voy a responder a una de las últimas preguntas frecuentes que están realizando los suscriptores aquí a través del canal. Y lo que pasa es que ya presentaron sus libros electrónicos, hablamos del registro de compras y de ventas mediante el PLE, pero olvidaron realizar la modificación del dígito número 1 al dígito número 2. Este dígito número 2, el cual está ubicado en la posición número 30 contado desde izquierda a derecha o contado desde derecha a izquierda en la posición número 4. Con el dígito 1 significa que el PLE o los libros electrónicos siguen abiertos o siguen operativos y el dígito número 2 significa que estamos informando el cierre de estos libros electrónicos para poder dar pase al CIRE. Entonces ante esta situación ocurre lo siguiente, lo primero que debemos saber es que existe la obligación para informar el cierre modificando el dígito número 1 por el dígito número 2. Bien, entonces ante esta situación ocurre lo siguiente, si usted ya informó el programa de libros electrónicos PLE y no informó el cierre, es decir, no realizó la modificación del dígito número 1 por el dígito número 2 y ya informó el periodo 20-23-09 sin informar el cierre de estos libros electrónicos, lo que ocurre es lo siguiente. Sabemos que el programa de libros electrónicos no permite enviar una declaración rectificatoria. Por lo tanto, ese periodo 20-23-09 va a quedar sus libros electrónicos en estado abierto. Ahora, lo que debe hacer en el periodo 20-23-10, es decir, en el periodo octubre, en el cual usted ya se encuentra obligado a llevar sus libros electrónicos, el registro de compras y de ventas mediante el CIRE, lo que tiene que hacer es generar el registro de compras y de ventas mediante el CIRE. Es decir, que la SUNAT no va a presentar ninguna restricción para que el periodo 20-23-10 usted informe sus libros electrónicos mediante el CIRE. Bien, entonces a modo de resumen, si usted ya informó el periodo 20-23-09 con el dígito número 1, es decir, sin informar el cierre de sus libros electrónicos, ese periodo ya no se puede modificar. Va a quedar como tal. Lo que tiene que hacer en el periodo 20-23-10 o el periodo octubre de 2023, tiene que generar sus registros de compras y de ventas mediante el CIRE. Bien amigos, eso es todo lo que les quería mostrar en el presente video. Si te gusta el contenido que estamos compartiendo y aún no te has suscrito al canal, es el momento de hacerlo. Es totalmente gratis y no te olvides de activar la campanita para que no te pierdas de ninguna de las publicaciones que compartimos con el mayor gusto para todos ustedes. Nos vemos en un siguiente video.